Las ganas de abrazarte y de besarte Hicieron que olvidara una promesa De no volver en la vida a buscarte De aguantar aquí y irme en la tristeza Las ganas de abrazarte y adorarte Hicieron que viniera hasta tu puerta Confieso nunca pude olvidarte La herida de tu adiós aún sigue abierta No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Te trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin verte me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Y por más que intento Estar sin querer estar sin ti Tus sueños con tu adiós se te rompieron Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Me trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin verte me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Gracias por ver el video